Conforme lo señala la ley este viernes, el Instituto Nacional Electoral entregó las listas nominales del Distrito 8 a los representantes de los partidos políticos para los comicios a realizarse el 1 de julio. El consejero Edardo Estrada Ñañez precisó que en total son 145 secciones electorales y se entregaron tres cajas por sorteo de las listas nominales a los representantes de los institutos políticos para que conozcan a los electores que sufragarán en las casillas y con ellos se garantice la legalidad en la contienda. Estrada Ñañez informó que para las casillas ordinarias se entregaron 350 cuadernillos y para las extraordinarias un total de 114 para un padrón de 300 mil electores correspondientes al Distrito 8 de Morelia. Cabe precisar que la lista nominal es la relación de ciudadanos que contienen el nombre, dirección, distrito y sección de quienes cuentan con su credencial para votar vigente y están incluidos en el padrón electoral. Esto sirve para que el día de la votación los funcionarios de casilla tengan en su poder las listas nominales impresas con los nombres de los ciudadanos con derecho a votar y puedan verificar la identidad del votante.